Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución a Hakimi que he estado dando a se traer a la gente porque auténticamente les puedo decir que este Hakimi es una basura a pesar de que vale 2 pesos, o sea, quien se va a usar a este Hakimi, dígame, alguien lo va a usar pues teniendo, ni siquiera para entrar a SBC tiene 82 de valoración, vale 20 mil monedas pero vean sus stats gente, o sea, tiene buen ritmo, si, buen ritmo, rapidísimo, sobre una bala pero tira de las cosas, remata 67, nada más tira fuerte y ya, hasta ahí que pues este FIFA es importante el tiro fuerte, pero me parece que no compensa porque ni siquiera tiene tan buen tiro largo, posicionamiento está ahí centra bien, eso sí, es un buen centrador se podría decir, y pasa bien dentro de lo que cabe le falta efecto para mí, pero pasa dentro de lo que cabe bien hay regate normal, no bien normal, defensa mala desde mi punto de vista pero pues es un medio derecho, energía, buena energía, pero me parece, o sea, tiene 3 de skills 2 de pie débil, o sea, no puedes meterte y tirar cruzado simplemente para poder correr por la banda, adelantarla, correr por la banda, centrar adelantarla, correr por la banda y centrar, adelantarla, correr por la banda y centrar así que a los que les venga bien este jugador, pues es a los que juegan ese estilo de juego que pues, este año no creo que sea mucha gente porque los centros no están muy chetados este año tal vez si no pidieran el lift, sería más compensable porque por 10 mil monedas te puedes adelgazar a hacerlo 20 mil tampoco es como que ser la salvajada de monedas pero no está mal, se lo van a hacer en portugués Senho, 950 monedas al igual y pueden salirles bien, les puede funcionar esto será un chetado que no sabemos pero pues sería coste de probarlo que no sé por qué salió de medio derecho si yo lo he visto jugar de extremo, de extremo de lateral pero bueno, costil, 13 mil monedas en ambas consolas y lo he visto jugar de lateral de derecho y izquierdo todos los partidos, no recuerdo ninguno que haya jugado de medio tal vez ese partido no lo vi puede ser Mario Hermoso, 950 monedas en Xbox 850 en Play y para los que se hicieron al al Papu Gómez, enhorabuena yo les había dicho que me parecía rentable porque valía lo mismo que el lift este es Cazorla, 950 monedas en 850 en Play y le salió rentable gente, así que enhorabuena por ese Papu que va a subir de valoración así que les fue bien gente 1200 monedas en Xbox y 1000 en Play este de Mirvay luego tenemos a Beñat Beñat, este va a valer 800 monedas en ambas consolas jugadores prácticamente todos de descarte es muy fácil también que los tengan en el club así que si se quieren deshacer de esos jugadores pueden echarlos aquí si tal vez tienen alguna valoración baja que quieran entregar no me parece tampoco tan mala idea para limpiar el club un poco este García, meo 81 Dani García 900 monedas en ambas consolas luego sería Jesús Navas por la parte derecha este Jesúsito Navas que con el Cibio está jugando muy bien y ha revivido este Biosito saca unas cartas IF aparte de su screen Jesús Navas, 1500 monedas en Xbox 1200 en Play medio izquierdo Oyarzabal vamos a buscar a Oyarzabal este Oyarzabal 1100 monedas en Xbox 900 en Play MCO el que pintaba para mucho pero al final no fue nada Rafinha bueno no es que no haya sido nada pero no brilló como muchos esperaban 750 monedas este Rafinha y el delantero William José vamos a buscar a William José este William José que daño es es jugador de CBC 900 monedas en ambas con solo este William José y con esto completamos la plantilla gente dejen su like comenten en sus canciones para que estrenan más videos gente no olviden que estén en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard y hasta el próximo video